Ya no quiero ser tu amigo, ser tu amigo por miles de cosas Y con estas rosas te quiero confesar Ya me tiene atarantado, atarantado tu figura hermosa Y es que me provoca tu labial natural Ya no quiero verte platicar con tus amigos Es que mi sentido me empieza a traicionar Yo me muero mamacita, mamacita si no estoy contigo Me siento en el olvido y empiezo a alucinar Y es que yo te quiero mami, yo se que tu tambien me quieres Andame y dile a tus amigos, que ya sin mi tu te mueres mami Yo te quiero mas, oh si yo te quiero mas Ya no quiero ser tu amigo, ser tu amigo por miles de cosas Y con estas rosas te quiero confesar Ya me tiene atarantado, atarantado tu figura hermosa Y es que me provoca tu labial natural Ya no quiero verte platicar con tus amigos Es que mi sentido me empieza a traicionar Yo me muero mamacita, mamacita si no estoy contigo Me siento en el olvido y empiezo a alucinar Y es que yo te quiero mami, yo se que tu tambien me quieres Andame y dile a tus amigos, que ya sin mi tu te mueres mami Yo te quiero mas, oh si yo te quiero mas Y es que yo te quiero mami, yo se que tu tambien me quieres Andame y dile a tus amigos, que ya sin mi tu te mueres mami Yo te quiero mas, oh si yo te quiero mas Y es que yo te quiero mami, yo se que tu tambien me quieres Andame y dile a tus amigos, que ya sin mi tu te mueres mami Yo te quiero mas, oh si yo te quiero mas Yo te quiero mas